¡Ey! ¡Nuevas a todos! Aquí en Noticias. Y bueno, estamos aquí en un vídeo de Battlefield Hardline con T-Titanic. ¡Hola! Vale, perfecto. Pues yo voy de francotirador. ¿Tú de qué vas? ¿De médico? ¡Sí! Vale, me recomiendan ahí por líneas internas que va de médico. ¿Uco un camuflaje? No, yo voy de francotirador también. Tengo un camuflaje guapísimo. Pero guapísimo, guapísimo. Espera, espera que me lo equipo. Tienes que verlo. Es flipante, tío. Y lo tengo de bloquear no sé cómo. Y es guay, guay. Espera que voy con... Es revolino y es un... Es directo, tío. No sé, míralo. Voy para allá, ¿eh? Voy con mi cuchillo de punta de lanza. Atuendo con mi equipo. Con los tos. Voy con el campo, ¿con la tirolina o el gancho de arpeo? Gancho de arpeo. ¿Qué pasa con los tiradores? Es que es para cambiar de tejado rápidamente tirolina. Diría yo. También es verdad. Yo. Porque hay mucho tejado. La voy a dejar. Este vídeo probablemente lo veráis hoy domingo. Porque lo voy a subir, tío. Porque ya si no, no subo nada. Mira, 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 mira. Yo me he dado el guante, mira. Mira esto, tío. Coño. Tío. Espera, ven. Ven que vamos a franquear. O si es verdad que cogí la tirolina. Ah, feliz. Vale. Pues ya iremos luego en otro momento. Te dije, eh, gancho de arpeo. Me he dado para que mi vista. Ah, nada, tío. Aquí estabas disparando a uno que estaba en paracaídas. Ya, yo también. Te estaba disparándole al tío. Vale. Veo un tío. Veo dos tíos. What? Ha pasado alguien por dante mis narices. Vale. Están en B. Están en B. Están en B. ¿De qué, tío? ¿Cuál? Le rajo por la espalda. ¿Cuál que te raja? Le maté a mi hijo que estaba saltando, andando vueltas y vueltas hasta que me quedara sin balas, tío. Hay nadie que revive, desgraciado. Y me quiera munición tanto de tu muerto. Retrasado. Se lo toma, eh, Paddy. Ah, tío. Imposible. Me voy a poner el gancho de arpeo y la tirolina. Ya, total, me va. Ay, es verdad, que me olvidaron. Voy a ponerle a mirilla. Vale. Pues. Voy a comprarme el cañón pesado para la metedorcita. A ver. Venga. Dos, mola. Subimos. Sí, era lo que iba. Ahí va. Ya, eso, listo. Pero, ve, le subo ya primero. Ya, ya. Espera, para, espera. Te tengo detrás, tío, para. Espérate. Oye. Ya, ya, ya. 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 Tío. Tío. Perdón, eh. Me va tarde. A ver. Voy a poner la tirolina por ahí. No, shhh. No puedo, no puedo. Me muero el noveno. Madre mía, vas a ver, vas a ver en el vídeo una cosa. Un tiraco. Es que lo harás. Pero he visto un tío. Tiraco que no le, o sea, le di, pero no le pude matar. No le maté. Hostia. Ha sonado. Digo, ¿has visto cómo se va a ver? Que te he cortado la carne, hermano. ¡Vamos! ¡Oh, qué buena! ¡Oh! Dios, esto quedó grabado, chaval. Ya, y le marqué yo, ve, le marqué yo. Y esta también. Y esta también. ¡Lol! ¡Lol! Un tirado, un tirado, un tirado, un tirado, un tirado, un tirado. No le pude matar. Un tirado, un tirado. ¡Lol! ¿Pero esto qué es? Buena. Buena, buena, buena. No, no, no lo maté yo. No, vale. Eh, nos vieron el helicóptero de frente. ¿Qué vino por nosotros? Nada, de ser índero. ¿Qué está? ¿Dónde? ¿Dónde? ¿En qué posición? Por favor. Vivir que desde... desde lo que viene siendo alfa, por ahí. Oye, oye, tenemos un problema detrás, ¿eh? No sé. Ya, ya lo sé. Pero yo, ¿qué quieres que haga? No tengo nada. Cayó un tío, ¿eh? Cayó un tío. Ya, ya. ¡Oh! 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 ¡Le he visto! Sé dónde está el tío. ¿Sé dónde está? ¿Está? 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 Ya, ya le he visto. Bueno, a ver, a ver, no te mueres. Sé dónde está el sniper que no te va disparando, ¿eh? Vale. Aguanta que voy a hacer faulty. Vale. Aquí está en una torre en A. Aquí está en una torre en A. No, está aquí. ¿Vamos? Ya, con Dios. ¡No! Me mató un de encima, tío. Yo, ay, ¿sabéis dónde está Rago? ¿Dónde está el motel? En el motel había dos o tres snipers, ¿eh? Mate a unos. Vale. Tú matales, yo me encargo del helicóptero. Tengo a uno a ti mismo. Tengo a una piña, ¿eh? Tengo a un piñado. Sé dónde está. Yo también lo estoy viendo, mierda. ¡Toma, qué! Me ha matado con una pistola desde abajo. Le he metido un tiraco que le deja 25 de vida. También es verdad. Vale, volvemos, ¿no? Vamos al helicóptero. Vale, vengo pilotando. Yo estoy en cargo de reventar el helicóptero. Y por si acaso voy a ir apuntando al suelo a ver si marco al tío que va a joven. Giro un poco y tiene el helicóptero, ¿vale, vale? Manténlo. ¡Eh, eh, eh! Lo estoy enganchando. Primero por el helicóptero, ve. De luego la torre. Primero el helicóptero. Que si nos sigue lanzando... Gente, no vamos a lograr franquear nada. Pero que queda el helicóptero. Si me la pones en el punto ciego, el maldito... Tío, gire por el otro lado. Que de este lado no veo el helicóptero, tío. Ahora sí. Manténlo en este plan que le reviento. ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Muerte! ¡Recarga! ¡Recarga! ¡Aaah! ¡Gira, gira, gira! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Dónde está! Tío, vale, pero no me lo gires así que no, comedeo. Tío, te giras por el otro lado. Me lo pones en el helicóptero. No, comedeo. Vale, ha caído. Vale, podemos ir ya a la torre. Vale, vale, va. Tío, haber avisado, tío, que mira, lo logré, ¿eh? Logré salvarme. Ahora, tú te vas andando y yo me voy en un helicóptero como un puto amo. Porque tú ves un poco de ruiditos de pipipipi y saltas como una negaza. Yo me voy en un helicóptero como el putísimo amo y me arriba del todo, además. Con diferencia, mi hermano ha visto a alguien, mi hermano... Joder, mi hermano es un puto... Madre mía, tío, creo que había visto mi hermano por aquí. ¿Un coche peluche también? ¡Coche patrulla! No te escaparás. ¡Headshot! ¡Headshot! ¿Qué tal por ahí abajo? Si me lanzas una tirolina... Bueno... Bueno... Ya fue... Corre y esconderse. ¡Coño de redshot! ¡Anda! Ya lo he visto. Vale, sé dónde está y está en una posición buenísima. Vete, tío, no te pides, a ver, tío. Te lo hago a tirolina ahora, ¿vale? Vamos a la torre. Sé dónde está y desde aquí... Está la entrada de radio. La torre de radio es una posición buenísima. ¿Tienes minas trampa, Láser, Vete? Sí, dos. Estupendo, porque las vamos a necesitar. Van once minutos, ¿eh? Si eso, hago otro vídeo con la segunda parte, porque es que si no... ¡Ups! Vámonos en... Vámonos en coche. Venga, sube, sube. Sube. Espera, que hay aquí uno. Vale, yo no voy a cazarles nadie. Oye, oye, espera, espera. Oye. Que había uno, tío, que te iba a matar. Bueno, vale, pues sal. Te digo, ven, ven, ven. Sí, matarme cuando estaba yo en el coche, ¿no? Que estaba detrás tuyo. Te digo. ¡No te digo encima! ¡Oh, buena de esa! ¿No pasó, Franco? De nada, ¿eh? Si quieres, cójalo tú, ¿eh? ¿Qué coño? Una de esas. Hijo de puta, ahora rompió la tirolina. ¡Cóntil, le he metido un tiraco! ¿Cómo es posible que no se muera, tío? Y por encima no salió ni Gilmar. No, no lo entiendo. Vamos en el helicóptero, sí, mejor. ¿Hacia dónde vamos? Hacia la torre, tío. Esa torre la vamos a robar, ¿eh? ¡Esto! Vale, me voy yo primero. ¿Te habéis oído cuando? ¿Cuándo? Hola. Vale, aguante un momento. Voy a... Aquí. Ah, justo. Vamos. Y no me hagas lo de antes, anda, porfa. No, tío. Ah, vale. Ah, tío, no, tío. Vamos a bajar, vamos a... Voy a intentar enganchar el de más arriba del todo para franquear bien. Estoy muerto, pero bueno. ¿Cómo a muerte? Yo soy aquí el mismo. ¿Qué? Ah, tío. Tío, quieren esta posición, pero a muerte. Y por encima este tío no es un sniper, no sé para qué la quieren. ¿Por qué es un objetivo? No, 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 venga. Eh, tú. Sorry, men. Bitch. ¿Me he hecho un navajazo? Vale. Vale, llevamos... Está en el otro lado de la base, ¿eh? Bien, buena, buena, buena. Aguanta ahí. Voy para allá. No, tío. No. Bueno, llevamos 14 minutos. Voy a cortar el vídeo y hago la segunda parte, ¿eh? Así que... Eh... Si os está gustando, dar like. Suscribiros si no lo estáis. Y ahora estará la segunda parte. Hasta ahora.